Como tú, mi corazón si lo lastima también siente Y es el que me encanta el... ¡Esta es el nuevo! ¿Esta es el otro día? ¡Esta es el matar y también la desconfianza! ¡Ya no regreso de nuevo en las torturas! ¡Tusas amigas, amas, amas, amor! ¿Para qué seguir si estés un lado inseguro? ¿De qué que sirve tu belleza tan locura? ¡Traizo la azte de la gente, de la gente! ¡Cerrao en la mente lo tengo en corazón! No soy un ladrón, ni malhecho, ni delincuente ¡Yo también soy de que me ingresen como tú! Mi corazón si me lastime también siente